1, 2, 1, 2, 3, ra 1, 2, 1, 2, 3, ra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Todo me falló Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces no me vas a atrocar Me ofrecías todo tu amor Me ofrecías todo tu calor Me ofrecías todo, me ofrecías Yo no lo quería, pero me falló Y tu piel a mí me provocó Y tu piel a mí me provocó Y tu cuerpo como me provocó Como me vio, como me falló Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más Y mil veces en tu trampa caí Y mil veces pero no caigo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!